Las autoridades de Jacksonville en Florida están investigando la muerte de un niño de seis años por el disparo accidental de otro niño de nueve años. Todo esto les cuento que ocurrió en una casa mientras los pequeños se encontraban bajo el cuidado de un adulto. La víctima fue trasladada al hospital donde declararon su fallecimiento. Los detectives quieren averiguar cómo el niño de nueve años consiguió el arma. Por el momento el adulto no ha sido acusado, pero podrían presentarse cargos de delito menor de segundo grado contra él por no resguardar adecuadamente esta pistola.